Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a el sistema antiaéreo MBDA, Mistral que opera Venezuela, espero que les guste el video y comencemos. El Mistral es un sistema antiaéreo, o sistema aire-tierra, dirigido por Infrarrojo, fabricado por la empresa multinacional europea, de sistema de misiles, MBDA, anteriormente por Matra, VAE, Dynamics, y distribuido en 1988, está basado en el misil francés SAT-CP, el misil antiaéreo portátil desarrollado en 1974 que próximamente sería conocido como Mistral. Es un sistema de armas para baja y muy baja cota portátil, que colabora en la defensa de puntos vitales o unidades de combate, entre sus características tácticas se debe destacar que es del tipo, dispara y olvida. Este sistema consta de un sistema de autoguiado directo pasivo, con navegación proporcional, cuya cabeza de guerra explosiva cuenta con 1.800 bolas tunsteno y una carga explosiva de 3 kg de exolita, dicha cabeza consta de 3 formas de detonación, por colisión, por expoleta de proximidad, o mediante autodestrucción 12,5 segundos después de ser lanzado. El misil Mistral se utiliza como una unidad de lanzamiento portátil, el Mistral tiene variantes que puede ser disparadas desde vehículos blindados, barcos o helicópteros, para rechazar las bengalas tiradas desde la parte trasera de la aeronave se adopta la navegación proporcional, utilizando un giroscopio como referencia para Mistral, en lugar del método de persecución de los sistemas antiaéreos portátiles mejor conocidos como, MAMPAS, guiados por infrarrojo interiores, para mejorar la capacidad de búsqueda del ECCM, el buscador del Mistral tiene un campo de visión muy estrecho, para rechazar señuelo e interferencia, pero el buscador puede inclinarse en un rango de, más o menos 38 grados. En el lanzador, el misil sube por el giroscopio, en 2 segundos y el tiempo en total de reacción es de 5 segundos. El buscador infrarrojo Mistral, de 2 colores y aspecto de 2 colores, 2, 4 y 3, 5, 1, es desarrollado por, SAT, y el misil adopta tanto la proximidad por láser como las espoletas de impacto. Un sistema de armas basado en el Mistral es una versión de 6 misiles llamada, Sadral, con un lanzador estabilizado de recarga rápida, que está totalmente automatizado. Características. Tiene un peso de 50 kilogramos, lanzador y misil, una longitud de 1,86 metros, un diámetro de 90 milímetros, un alcance máximo de 4 kilómetros para helicópteros y 6 kilómetros para aviones, posee una mira óptica, utiliza el explosivo HE, tiene una detonación por impacto, proximidad o por autodestrucción, es impulsado por un cohete de combustible sólido, alcanza altitudes de 5.300 metros, tiene una velocidad máxima de Mach 2,6, su sistema de guía es un buscador infrarrojo. En el caso de Venezuela se adquirieron un número indeterminado de unidades las cuales primero fueron entregadas al ejército y luego fueron transferidas al Kodai.